¡Mosh moosh, mosh moosh! ¡Ay, ay! ¡Ay, casi Instagram! ¡Hola! 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 Soy Kei Toma Hoy vamos a ver cómo pedir algo en teléfono en japonés ¡Mosh moosh! Bueno, bueno, antes de empezar... Yo equivoqué aquí Pedir en teléfono, yo escribí pero pedir por teléfono Pedir un servicio por teléfono Bueno, disculpa, pero nadie puede hablar idioma perfecto, no sé qué es perfecto. Yo no puedo hablar japonés perfecto, ni ingles tampoco, español menos. Pero espero que ustedes entiendan. Gracias. Vamos a ver una situación. Cuando estás en Japón, tienes que llamar taxista para pedir servicio. Primero paso, hay que llamar. Pipo, papo, pap. Trrr, trrr. Trrr, trrr. Mosh, mosh. Mosh, mosh, significa, aló. Hay, odeno, arigatou gozaimasu. Taxi gaisha desuga. Está diciendo, muchas gracias por llamar a nuestra compañía de taxi. Hay que decir, Taxi yo, o negai deきます ka? Taxi, exactamente, taxista. O negai deきます ka? Por favor, un taxi, por favor. Taxi yo, ichi dai, o negai deきます ka? Ichi dai, significa, un taxi. Si quiere dos, ni tai. Tres, san tai. Hay,わかりました. O namai o o negai itashimasu. Está diciendo, con gusto. Y por favor, dame tu nombre. Entonces, decimos, Keito des. Diciendo, yo soy Keito, o mi nombre es Keito. Yo, namai sama desu ka? Está preguntando, ¿cuántas personas son? Me imagino, depende de personas, ellos tienen que preparar carro grande, coche grande, o chiquitico normal. Depende. Entonces, vamos a decir, NAN ME. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya tú sabes, uno es, Ichi, ME. Ichi ME. Dos, ni ME. Tres, san ME. Quatro, yon ME. Cinco, go ME. Si tú quieres revisar números, Checkea otro video mío. ¿Vacりました? ¿Bajo wa dochera ni o kagai itashimasu ka? Estás diciendo, ¿Bajo wa dochera ni o kagai itashimasu ka? ¿Bajo? Significa lugar. ¿Dochera ni es donde? Entonces, está preguntando, ¿Donde nos vamos a encontrarte? Bueno, si estás en el hotel, Vamos a decir, Nombre de hotel. Si estás en calle, Vamos a buscar algún lugar Que es muy fácil para encontrar. A veces, estación, A veces, alguna torre. Y vamos a decirlo. Y hay que decir los detalles, Porque a veces, difícil para encontrar ustedes. Tokio Tower no shita no Nishiguchi de o negaisimasu. Dice, Torre Tokyo, Tokio Tower, Y, Sarida de Oeste. Cachicomarimashita. Odeaba mangoo o itadakite mo yoroshii deska? Dice, Con gusto. Y, Por favor, Dame tu número de teléfono. Odeaba mangoo. adenwa bangoo es número de teléfono. Entonces, Vamos a decir un número de teléfono tuyo. Zero San. Arigatogoimashita. ¿Esta diciendo muchas gracias por tu número de teléfono? Y está preguntando a qué hora nos vamos a buscar, ahora mismo o algún horario específicamente. Si estás listo y necesitas taxista ahora mismo, dice, Si no estás listo o tienes que decir ahora específicamente para buscarte, decimos, 3時にお願いします, 3時 significa a las 3 de la tarde. Cachoまりました,では 3時に東京タワー西口にお伺いいたします. ありがとうございます. Está confirmando para buscarte a las 3 de la tarde,東京タワー, salida oeste. Depende de la compañía de taxista, cuando pides buscarte, ellos van a cobrar extra. Se llama Soge Ryokin. Soge es para buscarte. Y también, si pides exactamente a qué hora taxista va a buscarte, ellos van a cobrar extra también. Yoyaku Ryokin. Yoyaku es reserva. La mayoría de compañía de taxista están utilizando este sistema, pero depende de compañía. Entonces, si tú quieres saber, pregunta, Soge Ryokin wa Kakarimasuka o Yoyaku Ryokin wa Kakarimasuka. Soge Ryokin wa Kakarimasuka significa cuántos cuesta para buscarme. Yoyaku Ryokin wa Kakarimasuka significa cuántos cuesta para reservar. Vamos a ver otra situación para pedir alguna comida en el restaurante. Primero paso, igualito. Estás diciendo, muchas gracias por llamada y confirmando, estás hablando con el restaurante. Entonces, vamos a decirlo. Queito es Dejama Bangu wa 0-3 Jujo wa Arigatou gozaimasu Gochumon o Okaga Itashimasu Estás diciendo, muchas gracias. Y ahora, por favor, pídeme que tú quieras. Chumon es orden. Entonces, chumon, si escuchas, tú puedes pedirlo. Bueno, entonces hay que pedir algo, comida, comida ahorita Entonces vamos a decir, pizza Pizza,お願いします Por favor, un pizza Cachicumadrimašta Tóppingwa, nani nas arimas ka? Diciendo con gusto Y que tipo de pizza tu quiere ponerlo Tópping es como adición Entonces hay que decirlo detalles Entonces decimos, piña, vegetales, pollo Qualquer cosas podemos pedir Cachicumadrimašta Gochumon no kakunio sasete itadakimasu Está diciendo, gracias y con gusto Y ahora confirmar tu orden Entonces ellos van repetir tu orden para confirmarlo Si todo está bien, dice Hai, o negaishimasu Si, por favor, ya listo Cachicumadrimašta Zembu de 2,500 yen naimasu Está confirmando y está diciendo, cuanto cuesta Dice, 2,500 yen Y vamos a decir, si, ok o algo Hay, ok,わかりました Algo, algo, algo Arigatou gozaimasu それでは, ima kara 30 pun inai ni ototoke itashimasu Está diciendo, muchas gracias Y dentro de 30 minutos Y dentro de 30 minutos nos vamos a llevarlo Bueno, poco complicado me imagino Pero hay que intentar y disfrutes Espero que yo podía compartir algo Y ojalá que se pueda enseñar Cómo utilizar teléfono y pedir algo, algo Mosh moosh Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, 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 chao 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 Gracias por ver el video.